Hola, muy buen día. Yo soy Beatriz. En esta oportunidad yo quiero hablarte sobre las tres grandes bases para la consistencia en Forex. Esto que te voy a compartir hace parte de una serie de información adquirida desde tiempo atrás cuando participé en un evento con expertos sobre el tema y que me enseñaron todo esto. Bueno, las tres grandes bases para la consistencia empieza con tener un plan de trading. Esa es la primera. Y bueno, el tener un plan de trading ya sé que muchos lo sabemos. Siempre nos lo han repetido los expertos y siempre lo pasamos por alto. Yo he sido una de ellas que, bueno, no acostumbro a tenerlo a la mano, pero es bien importante porque allí vamos a plasmar todo lo que vamos a hacer en el día de trading. Es una guía. Esta guía debe contener los diferentes mercados que vamos a operar. El horario que vamos a operar vamos a definir en esta guía que vamos a tener por escrito desde qué horas empezamos a operar hasta qué horas va a ser el final de nuestro trading. También vamos a definir el time frame, cuáles son aquellos marcos de tiempo donde vamos a centrar nuestra atención para hacer el análisis técnico. Vamos a definir qué gráficos usar. Puede ser que tú prefieras utilizar las velas japonesas, otros van a querer usar las velas Heikinashi, otros quizás quieran trabajar con los gráficos Renko, otros prefieren los gráficos de barras. Y, en fin, todo esto tiene que estar especificado en el plan de trading. Es importante, además, definir la estrategia o los setups que vamos a seguir. ¿Qué es un setup? Bueno, es una recopilación de todos los requisitos que tiene que mostrarnos el mercado para tener una ventana de oportunidad de entrada al mercado. Por ejemplo, vamos a suponer que una de esas reglas o setup es todas las velas envolventes que veamos, ya sea en un soporte o en una resistencia. Ese es un patrón muy efectivo y podemos ceñirnos a seguirlo fielmente en nuestra estrategia. Vamos a definir cuál es la pérdida máxima durante el día y cuál va a ser la pérdida máxima durante la semana. Y también es importante que incluyamos o tengamos presente que existirán algunos días en los cuales no vamos a operar. ¿Cuáles días? Bueno, existirán algunos días en los cuales no estemos anímicamente dispuestos para operar el mercado o tal vez estemos enfermos o quizás se nos presentó alguna eventualidad o calamidad doméstica que impida estar presente en el mercado durante ese día. Entonces, todos estos puntos deben quedar muy claros en el plan de trading. Bien, una vez definido nuestro plan de trading, ahora nos vamos a nuestro segundo punto y es establecer una sola estrategia. Establecer una estrategia a la vez nos hace seguir cierta disciplina y nos permite evaluar si en efecto esta estrategia es lo suficientemente rentable para nosotros continuar con ella. Así es que las pruebas que vamos a hacer es una estrategia a la vez. No vamos a empezar hoy con una y mañana meterle más indicadores o meterle otros parámetros o si estamos trabajando en gráficos de cinco minutos mañana vamos a definir que vamos a trabajar en gráficos diarios. No, así no es como debemos hacerle seguimiento a nuestra estrategia porque si no, nunca vamos a ver dónde fallamos ni tampoco vamos a saber si esta estrategia específica va a ser para nosotros rentable o no. Entonces hay que tener muy en cuenta este punto. Luego de que ya tengamos definida la estrategia y nos vamos a centrar solo en tener una estrategia a la vez, vamos al siguiente paso que es el crear una bitácora. Esta bitácora debe tener la fecha de entrada y salida de nuestras operaciones. Obviamente vamos a anotar allí el instrumento operado. Vamos también a registrar cuáles fueron los resultados de cada operación, si fue ganadora, si fue perdedora. Tenemos que anotar también allí si seguimos el plan al pie de la letra, si nos reñimos a lo que ya teníamos planteado en nuestra guía escrita y vamos a anotar ciertas observaciones como por ejemplo, cómo nos sentimos ante una operación perdedora, cómo nos sentimos en cada día de trading, por qué tomamos un stop, quizás lo movimos por un trailing stop o utilizamos un stop fijo y lo respetamos. Bueno, hay que anotar todas estas observaciones. Bueno, pero aparte de crear una bitácora es importante, vamos a hacerlas en bloques, ya sea de 15, 20, 25, 30. Bueno, tú defines el número, pero que no sea un número muy alto. Yo creo que máximo 30 sería suficiente para evaluar nuestra estrategia. ¿A qué me refiero con crear bitácora en bloques? Bueno, me refiero a que vas a tener tu Excel donde vas a registrar cada operación y vas a hacer en cada Excel 15 operaciones, 20, 25, o sea, vas a registrar un número determinado que tú vas a definir. ¿Qué número? ¿Esto por qué lo hacemos así? Bueno, porque nos queda más fácil evaluar los resultados. Si tenemos una bitácora con 20 registros de operaciones, por ejemplo, vamos a poder definir una vez terminemos esos 20 registros, cuántos de esos 20 registros fueron ganadores, cuántos fueron perdedores, cuánto fue la pérdida más grande que tuve cuando perdí, cuál fue la ganancia más alta que tuve cuando gané, cuál fue el porcentaje de rentabilidad que obtuve en estas 20 operaciones. Entonces, de esta forma es conveniente crear nuestra bitácora y para definir si un sistema es rentable o no, lo que debemos hacer es tener un registro de 10 bitácoras en bloques. Por decir algo, si tú creas cada bitácora de 30 operaciones y lo ideal es crear 10 bitácoras, entonces quiere decir que tienes 300 operaciones para tú evaluar si este sistema es bueno o no. Entonces, te dejo con esta inquietud. Estos son los pasos básicos que nos permitirán lograr la consistencia de nuestras inversiones, ya sea que tú operes Forex, Futuros, CFDs, opciones, que operes cualquier instrumento financiero, no importa. Lo importante es que sigamos estos pasos y una vez los sigamos, en principio vamos a encontrar la estrategia que se adapte a nuestra personalidad, que nos guste, que nos sintamos cómodos y que registre las ganancias que nosotros esperamos conseguir en el Forex. En segunda instancia, vamos a conseguir una disciplina. Si tenemos un plan de trading, si registramos todo en una bitácora y si seguimos una estrategia a la vez, vamos a conseguir una disciplina de hacer siempre lo mismo y por ende, pues los resultados económicos se van a ver. O sea, al seguir todas las reglas al pie de la letra, pues vamos a darnos cuenta que nuestra rentabilidad va a crecer y nuestras cuentas van a aumentar. Yo sé que todo esto, soy yo la primera que tengo que ponerlo en práctica porque soy totalmente desordenada, nunca llevo una bitácora, por eso incluso creé mi bitácora en MyFX Book, pero no tengo, por ejemplo, un plan de trading, yo no tengo una estrategia definida. Yo sé que, bueno, mi objetivo siempre es operar la acción del precio sin indicadores o con pocos indicadores, pero no tengo claridad si hoy, o sea, en los time frames, por ejemplo, hoy puedo operar en un gráfico de 5, mañana en uno de 15, después en uno de una hora y me mantengo pasándome por todos los time frames y no hay como una organización en mi trading. Entonces, este video creo que lo hago en principio para mí, para ayudarme a corregir estos aspectos que hacen que aún hoy yo no sea consistente en el Forex. Te invito a ti a que te evalúes y que también hagas las correcciones necesarias para que tu trading mejore. Bien, eso es todo lo que tenía para compartirte hoy. Espero que tengas un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye. Bye.